Música Decidimos hacer un tramo chiquito que es de Monterrey a Laredo simulándolo por MOOCs para contrastar los factores de emisión de HDM4 pero aquí la metodología pues ya el maestro Fernando ya se las comentó yo nada más tengo como un comentario que estaba comentando con él que yo creo que la naturaleza de los dos modelos pues en principio es diferente o sea como que el HDM4 es un software más bien como para costos y mantenimiento de caminos más que como específicamente para cuestiones ambientales o sea como que a lo mejor no está tan enfocado eso y por eso la cantidad de información y recursos y todo que se le incluyó al software pues es menor, no como MOOCs porque MOOCs es el modelo que se ocupa en Estados Unidos para los planes de implementación estatales o sea para sus pro aire digamos de los Estados Unidos entonces bueno creo que esto es la diferencia ya no me voy a parar mucho acá porque aquí ya se los comentaron ellos simularon igual estos 7 contaminantes y bueno tomaron esos parámetros y vamos de una vez ya a los resultados bueno acá en los datos de entrada también tuvimos que hacer algunas adecuaciones para poder simular con MOOCs porque por ejemplo en el caso de los ligeros en el caso de los pesados los tenían súper bien identificados de qué pesos vehiculares eran, qué edad vehicular etcétera o sea todos los parámetros porque pues tienen este aforo en las carreteras sin embargo en las partes de los vehículos ligeros no podíamos distinguir entre cuál ligero era una SUV y cuál ligero era una pick-up chica o si era un este o sea era indistinto o sea una pick-up chica, una SUV y un sedán eran lo mismo o sea en eso no distingue el aforo entonces MOOCs distinguen eso porque tienen diferentes por ejemplo regulaciones de la CAFE son diferentes para SUVs que para sedanes de peso vehicular también resultan diferentes un poco de sedán contra SUV etcétera entonces las pick-up también tienen otra tecnología entonces pues son distintos y no los distingue el aforo entonces en este caso pues tuvimos que hacer tomamos un poco datos extrapolados donde sí teníamos esta información pero tomamos para distribución de la flota la flota del inventario de la zona metropolitana de Monterrey considerando que pues muchos de los que por ejemplo podían pasar por ahí pues ya que es el corredor Monterrey-Laredo pues tendrían más o menos la misma distribución aunque esto es una... o sea esto lo asumimos y cuando realmente no... más bien creemos que pues no es tan correcto necesitamos una distribución prueba entonces esto fue como de las asunciones como más significativas que hicimos para calcularlo calculamos los mismos contaminantes como ya les expliqué pues cada uno de los datos que se le ingresan son diferentes y bueno acaban los resultados entonces lo que obtuvimos es que en general el modelo HDM4 sobreestima los contaminantes por bastante en el caso de los vehículos ligeros obtuvimos un factor de emisión para hidrocarburos de 2.95 gramos por kilómetro mientras que por medio de MOPS obtuvimos de .81 o sea esto es un 72% mayor en el monóxido el 28% en el nitrógeno 96% mayor en los dióxido de carbono está subestimando entonces acá por ejemplo esto es algo que nos preocupa un poco porque su línea de base de ellos es para dióxido de carbono entonces tendríamos que hacer esto con un poco más de detalle con más cuidado para saber si realmente podemos comprar manzanas con manzanas ingresar los mismos datos y el dióxido de azufre lo mismo está subestimado en HDM4 con 71.1% en el caso de los autobuses de pasajeros la variación fue un poco menor aunque todavía grande con el 50% más el HDM4 que el MOPS el 15% para monóxido para NOXES los está subestimando MOPS nos arroja un factor mayor y a dióxido de carbono lo mismo aquí lo está subestimando el dióxido de azufre también lo está subestimando para los camiones pesados de dos ejes sucedió lo mismo los hidrocarburos o sea casi para los pesados los hidrocarburos están como casi el 100% más arriba NOXES el 100% y el monóxido de dióxido de carbono otra vez está no lo está subestimando bien pues está subestimando menos HDM4 que MOPS y lo mismo para los para los camiones ya más articulados estos trailers de doble caja igual los hidrocarburos se mantuvieron igual que los de dos ejes aquí el monóxido de carbono no hay relación ninguna o sea está mandando otros factores de emisión 100% para NOXES las partículas realmente nunca las pudimos modelar igual porque HDM4 las modela juntas PM2.5 y PM10 y MOPS hace una segregación hasta carbono elemental entonces no pudimos o sea no era el mismo dato para nada entonces ahí eso no eso ni siquiera lo simulamos es decir el dióxido de carbono acá lo está sobreestimando el modelo HDM4 y bueno esta en la descripción esto es como muy rápido realmente lo que queríamos como contrastar es esto o sea que depende mucho como la robustez de las bases de datos del modelo que se esté usando y como pues de eso depende para lo que fue creado hay un paper que por ahí leí de una calibración que hizo de HDM4 en la India donde dice que ellos tuvieron que calibrar el modelo HDM4 es decir hacer mediciones y ver si con el HDM4 les salía lo mismo para poderlo usar porque las bases de datos como se hizo el HDM4 pues son realmente muy pequeñas porque para mantenerla simple para que el modelo sea simple que básicamente es un balance de combustible y que no fuera tan costoso o sea porque la EPA ha invertido en el software MOBS desde los años 70 con un montón de estudios en California una base de datos muy amplia muchísimos estudios en pesados, en ligeros etcétera cosas que pues el HDM4 probablemente no yo por lo menos yo no conozco como que la robustez de las bases de datos pero sé que muchos datos fueron ignorados entonces pues digamos que yo era ver MOBS aunque le comentaba a Nacho Fernando que pues ahí su opinión pues también es muy importante porque pues depende mucho del objetivo para el cual lo usaría yo por ejemplo que es lo que comentamos ahorita que a lo mejor MOBS es mucho para zonas urbanas o de mayor especificidad y en cambio para las cosas como más a digamos que a grosso modo que estiman ellos porque son muchísimas más grandes las bases de datos son mayor la cantidad de información pues el HDM4 es suficiente entonces pues ahí es una discusión como abierta y eso fue todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!